Nuestra Policía Nacional, dando seguimiento a los hechos delictivos, puso a disposición de la justicia a Euclides Martínez Alvarado por raptar y causar la muerte de Eliezer Vargas Silverio, de 23 años, por asuntos de celos. El detenido habría cometido el hecho acompañado de su tío, Luis Alberto Alvarado Acevedo, alias Alberto, quien se encuentra prófugo. El obsiso había desaparecido el pasado 20 de enero, de acuerdo a la denuncia de su madre. El cadáver fue hallado en una área boscosa, entrando por el cruce Domingo Maíz en el estado de descomposición en el día de ayer. Por otro lado, fue apresado en la comunidad de Friusa, Bávaro, hérvido Antonio Mora Reyes, alias Chavo, de 53 años, mientras que su cómplice, Eddie Encarnación Castillo, alias Eddie Bávaro, actualmente guarda prisión en el Seibo, sospechosos de ser autores e intelectuales de causar la muerte a los nombrados Rafael Sánchez Doñé, Arias Flaco Diente y Juan Carlos Lorenzo Encarnación. Estos fueron hallados sin vida en el interior de una jipeta marca CRB en la autovía coral con múltiples heridas de bala. En la fecha 27 de enero del pasado mes. También se determinó que Sánchez Doñé era testigo principal de los procesos judiciales, también del segundo al Eddie Bávaro, quien guarda prisión por ser uno de los autores materiales de haberle causado la muerte en fecha 14 de marzo del 2018. A los obsesos, Yesen Figueroa Sánchez, de 19 años, y Rafaelito Reyes de los Santos, alias Polá, en compañía de unos tales Tony y Mata de Coco, ambos prójubos a cual le exhortamos que se entreguen por la vía que considera inconveniente. Además, informamos que nuestra Policía Nacional capturó en una misión de capturar a los infractores de la ley, pues capturó a los integrantes de una banda que penetraron en una de las villas de un complejo turístico de esta ciudad de La Romana. Agentes adscritos al Departamento de Investigación, luego de una ardua labor, pues lograron apresar mediante orden de aprehensión a uno de cuatro sospechosos de quienes se les ocupó a los artículos robados. Ellos son Rafael José Manrero Ventura, José Luis Céspedes Bullón, alias Pascual Sosa Sánchez y Daniel Alfredo Brito Hubiera. Esos se movilizaban en un carro marca Suzuki color verde. Los detenidos fueron puestos ya a disposición de la justicia para cumplir con los trámites legales correspondientes. Además, informamos que también fue desarticulada una peligrosa banda cuyos integrantes se dedicaban al despojo a ciudadanos con la vía pública a mano armada en la provincia Higüey. Nuestros agentes apresaron a cuatro de los integrantes de la banda, siendo capturada más reciente de Rafael Peña, prófugo, quien al ser cuestionado admitió su participación en los hechos que se les imputaron. Anteriormente habían sido sometidos a la justicia Pascual Javier Joan Manuel Amparo de la Cruz, alias El Gordo, y Deudis Rafael Mejía Encarnación, alias El Guardia. Ambos prófugos, Franklin Moisés Pérez, alias El Poli, Edu Arbolea Pache, Enrique Aníbal Mato Saladín, alias Bericles, y los apodados Blanquito, Santo Billy y Chabones. El grupo cuenta por al menos tres denuncias de asalto a mano armada en la zona. Hacemos un llamado a los prófugos para que se entreguen por la vía que consideren conveniente sobre estos hechos. Gracias por acompañarnos y todo lo que tenemos hasta el momento.